El patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, refleja formas de vida, refleja la historia de nosotros como personas en un momento histórico. Permite saber de dónde venimos para estar seguros dónde vamos. Es parte de nuestro vivir, las ciudades en sí plasman la forma de vida de la gente y está reflejado en su arquitectura. Es un arte que puede ser la pintura u otras formas de expresarse en la arquitectura, también se expresa ese transcurrir histórico de nosotros como personas, como ciudadanos. Desde INTI lo que venimos trabajando, puesta en valor de lo que es patrimonio cultural hace muchos años y queremos nutrirnos de la experiencia de las distintas disciplinas, agrupadas todas. Y lo que notamos es que es una gran potencialidad desde el INTI tener especialidades en diferentes rubros para llevar a cabo la puesta en valor. No solo arquitectónica, sino también puede ser de un lienzo o alguna obra de arte. Se hicieron varias obras, no todas son las mismas asistencias, a veces una asistencia integral, a veces algo con mayor detalle o algo muy puntual, pero se trabajó en lo que es el Congreso Nacional, en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. También se trabajó en varias obras como Estancia en los Talas, puede ser edificios que son del Estado como en edificios privados. Hemos trabajado también en el edificio de la Auditoría de la Nación. En este momento se está trabajando a través de un convenio con el Ministerio de Cultura y hay edificios de patrimonio de realmente nuestro país muy interesantes, como que estamos empezando a trabajar en ellos, que es el Palé de Glass. Y bueno, también como cosas más pequeñas que es algún fortín en algún sector de alguna estancia, del interior. Así que es muy amplio porque puede ser de una cosa muy pequeña a algo bastante más complejo. Lo interesante es ver cómo se tiene una hipótesis sobre determinada imagen que tenía ese edificio y a partir de ir encontrando, de ir estudiando y evaluando sus materiales, se empieza a armar el sistema constructivo y se empieza a descubrir cómo fue la forma de vida, la forma de construir de esa época. Entonces es un tema sumamente interesante y que es revivir la historia.